Bueno chavales, que loculo, no me daba tiempo a grabar todo porque pasaba a la vez en el Tamagotchi y a la vez en el móvil Y claro, yo uso el móvil para grabar, con lo cual no puedo grabar, pero me he reproducido con el Tamagotchi del evento, que es de Halloween Así que tengo los genes de Halloween en mi familia y he tenido gemelos No se si dirá algo, pero luego en la edición a ver si se puede ver Y no se como llamarlo, pues como es de blanco y otro es de naranja, pues le voy a llamar Shiro o algo así Es que no se, porque no puedo escribir en japonés Vaya movidas, ya me cuesta cuidar a uno, ahora que cuida gemelos, flipa Es que ese nombre es súper cutre, pero es que no se me ocurre, yo soy muy mala poniendo nombres Como odio este método de meter las palabras, de verdad, me parece súper incómodo Shiro, Chiro, Chiro Hola Si lo chico Yes Hola el naranjita, voy a amar Orangi Venga O O no sé si me entra, espero que sí o ran 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 y ran y no ran y yes bueno pues ahora foto de familia 3, 2, 1 cheese bueno, 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 mira la familia que maravillosa, me encanta, es rey calabaza y o sea, los abuelos son lo máximo, me encantan me encantan, me encantan, me encantan o sea ay, pobrecito, se habrá que darles de comer ay, que veniga me dan baby food ay, 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 mía como comen los dos baby food a saco, tío baby food, baby food, baby food ay, que cookies ay, ay, querrán jugar a ver si puedo jugar con ellos es que cuidado ahora es cuando me deja solo usar el como se llama el este el osito use ay, solo hay uno para los dos ay, que cookie por cierto, le cambié el fondo compré este fondo que es el magical y vamos, queda divino ay, que cookie eso lo que pasa es que ahora no puedo salir a la calle ni nada oh vamos a ver entonces ahora el árbol genealógico ahora que tengo el árbol genealógico ay, no, era aquí era en la casita me cachis como este menú no lo controlo no en serio decía que me estaba durando muchísimo llevo más de un mes con estas con estas pilas no bueno en algún momento compraré pilas y sigo cortando hola de nuevo vamos a ver tenemos ahora el tamagotchi un poco triste y no me sube y da igual que use mis jugos lo que haga seguimos en la generación 2 6 años y bueno he acumulado bastante pasta sigo los gemelos están cabrados y yo creo que es el momento de casarlos porque seguro que ahora están enrabuñados porque no están casados así que como por fin tengo feeling con este personaje para que me encuentre Violet G bueno como se lea esto es que yo creo que nunca tengo cuatro corazones vamos a intentar casarnos con ella para ello primero tenemos que conseguir el el anillo de pedido espera un segundo voy a acceder la luz y no sube nada bien ahí eh si can I help you shop a ver déjame comprar que rollo de verdad vamos a comprar el anillo de pedida si bueno eh no estaba comprando el anillo de pedida osea que ya tengo uno a ver déjame ver como se mira esto en el baúl dos recuerdos ah si tengo uno vale 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 y el mapa ese ni me acuerdo de haberlo conseguido por cierto conseguí un un coche solar con la aplicación un solar car mira es como una maqueta yo flipo con las tecnologías que tiene que por cierto esto no conseguí mascota tenía una mascota y se piró no se que hice mal que voy a probar si se consigue alguna mascota si pongo fuera el el coche solar que ya bueno vamos a seguir a los los animalicos ah mira ahí está ahí está una fresa azul con alas madre mía chaval esto si que es eh si vamos a vivir juntos porque no quiero vivir con una fresa voladora que teóricamente las mascotas también se casan y tienen hijos pero aún no averigüe cómo va esa movida bastante tengo yo con mis movidas vale pues vamos a intentar casarlo porque no me sube la felicidad y está se llorando vamos a casarnos me da igual si voy a casarme o sea que tampoco te quieres que venga a hacer amigos propose uff falta que escoger me encanta que el que le había puesto orangichi porque la naranja de pequeño ahora es blanco y el que le puse blanco de pequeño ahora es naranja pues mira naranja venga venga yes of course yes ala que sea lo que dios quiera a ver que engendro me sale y el otro hermano no se que pinta y tío a ver déjales un momento de intimidad por favor esto es muy raro con los caminos es muy raro todo will you marry me por favor que no me ay dios mio por un segundo pensé que iba a rechazar y lloró por favor esto de la iglesia me sobra muchísimo se puede procrear sin zapo en la iglesia estamos en el siglo XXI por favor ay me está ahí la fresa mira que maja la fresa fresa huye libre tú que puedes volar yo no me cruzo con tanta gente aquí hay gente muy random que aparece por ahí no sé por qué bueno ya veis que los polvos son express en el tamagotchi por mucho que le menees no sé yo si va a ser bueno de al revés es un huevo maravilloso que por cierto no sé nunca la opción de los padres para que te cuiden el bebé pues que pasa demasiado tipo casi no me hace falta a ver se abro que que llevo muchos minutos grabando tengo moquitos por favor ahí está pues me salió nenita jo quería que fuera violeta pero bueno viendo como cambien de color a lo mejor cuando sea mayor es violeta y a ver cómo sale porque si no me mola mucho cuando vamos saliendo los bichos vuelvo a cruzarlo con el personaje de Halloween muy bien ay perdón yo que sé mira no sé me voy a llamar paca paca apacachi me parece vamos lo máximo yes a la foto bueno bueno que sale todo esto que si ya sé que tienes que comer pero si no me hagan acceder a los menús cómo te doy de comer me explicas qué triste se me hace ver a un gemelo sin el otro de verdad después de tantos días y nada vamos a dejarlo aquí porque no conseguí desbloquear ningún sitio más ni nada o sea que yo ahora como bebé sabéis que me deja pocas opciones básicamente comer cagar y poco más y claro yo no tengo la mascota así que me duró poco bueno pues volveré luego cuando me deje salir al jardín a conseguir la mascota esa de la de la fruta y a ver si averiguo cómo se reproducen las mascotas y nada hasta aquí talo allí hola de nuevo vamos a ver tenemos ahora el tamagotchi un poco triste y no me sube y da igual que use mil juegos lo que haga seguimos en la generación 2 6 años y bueno he acumulado bastante pasta sigo los gemelos están cabrados y yo creo que es el momento de casarlos porque seguro que ahora están enrabuñados porque no están casados así como por fin tengo feeling con este personaje para que lo encuentre eeeh violet chit bueno como se lea esto es que yo creo que nunca tengo cuatro corazones vamos a intentar casarnos con ella para ello primero tenemos que conseguir el el anillo de pedido un segundo voy a encender la luz y no se ve nada bien ahí eeeh si shop a ver déjame comprar que rollo de verdad vamos a comprar el anillo de pedida si bueno eh no estaba comprando el anillo de pedida osea que ya tengo uno a ver déjame ver como se mira esto en el baúl dos recuerdos ah si tengo uno vale 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 y el mapa ese ni me acuerdo de haber conseguido por cierto conseguí un un coche solar con la aplicación un solar car mira es como una maqueta yo flipo con las tecnologías que tiene que por cierto esto no conseguí mascota tiene una mascota y se piró no se que hice mal que voy a probar si se consigue alguna mascota si pongo fuera el el coche solar que ya no conseguían los los animalicos ah mira ahí está ahí está una fresa azul con alas madre mía chaval esto sí que es si vamos a vivir juntos porque no quiero vivir con una fresa voladora que teóricamente las mascotas también se casan y tienen hijos pero aún no averigüe cómo va esa movida bastante tengo yo con mis movidas vale pues vamos a intentar casarnos porque no me sube la felicidad y estoy llorando vamos a casarnos me da igual si voy a casarme tampoco te crees que me van a hacer amigos propose uff tengo que escoger me encanta que el que le había puesto orangichi porque la naranja de pequeño ahora es blanco y el que le puse blanco de pequeño ahora es naranja pues mira naranja venga yes of course yes ala que sea lo que dios quiera a ver que engendro me sale y el otro hermano no se que pinta y tío a ver deja de su momento de intimidad por favor esto es muy raro con las cameras es muy raro todo will you marry me por favor que no me ay dios mio un segundo pensé que iba a rechazar y lloró por favor esto esto de iglesia me sobra muchísimo se puede procrear sin pasar por la iglesia estamos en el siglo XXI por favor me extraí la fresa mira que maja la fresa fresa huye libre tú que puedes volar yo no me cruzo con tanta gente aquí hay gente muy random que aparece por ahí no sé por qué bueno ya veis que los polvos son express en el Tamagotchi con mucho que el MNF no sé yo si va a ser bueno darle besos un huevo maravilloso que por cierto no sé nunca la opción de los padres para que te cuiden el bebé es que pasa demasiado tipo casi no me hace falta a ver si abro que que yo muchos minutos grabando tengo moquitos ay como el MNF por favor ahí está pues me salió Nenita jo quería que fuera Violeta pero bueno viendo como cambien de color a lo mejor cuando sea mayor es Violeta y a ver como sale porque si no me mola mucho cuando me saliendo los bichos vuelvo a cruzarlo con el personaje de Halloween eh ay por dios yo que sé mira no sé me voy a llamar Paka 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 me parece vamos lo máximo yes a la foto oh bueno es que sale todo esto que si ya sé que tienes que comer pero si no me dejan acceder a los menús como te doy de comer me explicas que triste se me hace ver a un gemelo sin el otro de verdad después de tantos días y nada vamos a dejarlo aquí porque no conseguí desbloquear ningún sitio más ni nada o sea que yo como el bebé sabéis que me deja pocas opciones básicamente comer cagar y poco más y y claro yo no tengo la mascota así que me duro poco bueno pues volveré luego cuando me deje salir al jardín a conseguir la mascota esa de la de la fruta y a ver si averiguo como se reproducen las mascotas y nada hasta aquí talo allí tengo un pit de batería pero a ver si me da para grabar lo que os quería enseñar le he dado a comer y he descubierto luego usando internet que según la comida que le des cambian de color entonces eran más oscuros y se me quedaron así color crema por la comida que le di se me ha desbloqueado esta me he pasado un nuevo destino por haber puesto este wallpaper que es el del magical y vamos a ver que no había nada este magical vamos a verlo pues no sé llevar cualquier cosa a ver que amigos encontramos allí primero vamos a ir al parque que brillo es ese no sé que brillo este me da brillo vale vamos al parque va que chulo hay una bruja dios mío tengo que casarme con una bruja quiero esos genes quiero esos genes que por si te pensé que han gemelas las dos chicas y resulta que son mellizos que es una un chico y una chica así que ahora entiendo muchas cosas bueno chicos chica a ver ya me entendéis es que esto el tamagotchi no es muy LGTBI tú me entiendes va a empezar a dejar casar dos personas del mismo sexo a ver shop que tenemos please take your time to luck a ver meal masala de hierbas esto tiene pinta asquerosa hot pot vale una snack tenemos candy drop magic drop churro esto me ha hecho muchísima gracia vale el churro es la clave armónica magazine arcambas uniciclo fly in this coin parts fly carpet fortune uy esos dos los quiero esos dos los quiero y acceso y tenemos el este este a ver algo nuevo witch umbrella hay cosas muy interesantes en este sitio y luego me queda el propose que no voy a ver de momento que tengo que subir afinidad y a ver el festival este hay una noria que gracioso por dios y el pajarito de seque hay un arco iris ay por dios que fantasía y nada esto es todo lo que te he contado os voy a seguir subiendo afinidades voy a cambiar este wallpaper porque descubrí en internet que poniendo el del espacio y consigues con la aplicación desbloqueas otro destino y ya os mantendré informados de todas formas eso mañana tengo post y espero no quedarme sin grabar alguna cosita pero bueno ya tengo bastantes clips ah y conseguí esta mascota no me acuerdo cosa que fuera ah la revista con la revista consigues el cangrejo ermitaño este te queda pendiente que averigüe como se reproducen las mascotas pero bueno ahí estaremos bueno pues todos mis progresos es un gozo porque he estado dos horas estudiando las opos que tengo mañana es que han pasado pocas horas desde que os grabé el otro clip y la mierda se han muerto y yo pero tío en serio que es que era imposible estaban bien cuidados cuando los dejé mirar tenían toda la comida toda la felicidad todo es que de verdad el ser de que casa no se va al 4 cuando te marca 4 años ay de verdad que estrés que estrés de tamagotchi pues nada empezó otra vez tercera vez que empezamos de cero oh ya no se cuantas venga ala de verdad que depresión bueno y menos que me quedan días para usar los genes del especial de Halloween porque si no ya pierdo los genes totalmente en fin es que yo no se si es un bug porque se que estos el mix tenía bugs en japonés y este es exactamente igual y no le arreglaron los bugs se lo vi en internet así que yo no se si sea un bug tío es que tiene que ser un bug es que no puede ser que tengas 4 días de tamagos y ya te vas que casar en serio oh y yo pensé y yo pensé que me había tocado uno que no tenía ningún bug o algo es que no se que pasa es que no es normal que no te vas que casar cada 4 días ay me estresa eh tener un nuevo hijo cada 4 días eh no se vosotros pues nada ahora os he perdido todo no me lo deja ver pero ahora un minuto nacerá y veréis que todo el progreso del árbol genealógico lo he perdido ay en fin no me da me da un poco igual porque hoy es día 18 y eh tengo pues aunque da días para hacer unas cuantas procreaciones por así decirlo con el con el como se llama esto con el de Halloween que está en la aplicación pero de verdad eh que es 3 yo no puedo con este tamago si me gustaba el otro el 4 el 4U plus tío que se enfada contigo y se va a vivir al parque como un ocupa pero luego vuelve le pides perdón y vuelve esto es una mierda se mueren de verdad hay más cosas importantes que el amor y procrear sabes pero bueno entiendo entiendo que el objetivo es procreación entonces si no procreas pues pues nada pero vamos de verdad que desilusión mira a la primera generación otra vez a la mierda bueno al menos me ha conservado los puntos y supongo que las cosas que gané pues las gané pero de verdad en serio míralo joli que llevaba un montón de generaciones que tristeza es que aparte me quedan aquí grabados todos los fallos de verdad en fin creo que lo voy a cortar ya porque esto ya sabéis de memoria que es esta ahora solo me deja baby food y y cookie baby cookies y mierdas de estas de verdad le voy a quitar la pila porque me voy a tomar posición y no voy a estar perdiendo el tiempo con esto encima de perder la generación así que le voy a quitar la pila ahora mismo cuando le dé todas las cookies y esté feliz le quito la pila y por desgracia esta madre anda con el destornillador y me molesta muchísimo tío los otros anteriores le dabas con un lápiz y ya lo quitabas pero con este no puedes pues vale muy bien ay de verdad que bajona le voy a poner algún accesorio al menos o no me deja creo que no me va a dejar porque al ser bebé ves no me deja ay pues nada le voy a quitar las pilas estoy medio deprimida te voy a quitar las pilas y ya lo va a dejar las pilas ya lo voy a poner